Yo a ti te pondría Tu persona Tu persona De Cali canto y arena De Cali canto y arena Tu hermandadito a ser uno fuerte De Cali canto y arena Tu hermandadito a ser uno fuerte Agua de la Fuente Nueva Tu hermandadito a ser uno fuerte Agua de la Fuente Nueva Y un niño negro anuncie A los blancos darán La llanada De reino De la epiga A los blancos darán A los blancos darán Gracias.